¡Vamos! Llegó el momento de hablar Deja de comerte los mocos Y escúchame de verdad Aunque yo estoy en preescolar Y vos estés en el jardín Hay algo que yo te quiero decir Quiero tenerte junto a mí Y desnudarnos a escondidas Cuando la señora no nos vea Te haré el amor en el arenero del jardín Te besaré Como nadie te ha besado hasta aquí Vamos a hablar con mis papás Vamos a hablar con tus papás Ellos nos tienen que ayudar Si nos queremos casar Y si nos dicen que no Total yo sé manejar En mi triciclo veloz Juntos podemos escapar Juntos podemos escapar Pero el problema comenzó Después de la prueba de amor A cada rato vomitaba Y con frecuencia se maraba Su cuerpo comenzó a cambiar Y en unos meses engordó Y pensamos que era exceso de mano Y una mañana en el jardín Ella gritaba de dolor Mientras la señora tendía Caminaba por el hall Fumando inquieto sin saber Que pasaría en el salón Que pasaría en el salón De golpe escucho un llanto Y una puerta que se abrió Es un varón Te felicito Juan Manuel Me saludaban las maestras Y yo que nada No podía entender Cuando recordé Esa mañana En que en la arena la amé No, no, no Vamos a hablar con mis papás Vamos a hablar con tus papás Ellos nos tienen que ayudar Si nos queremos casar Y si nos dicen que no Total yo sé manejar En mi triciclo veloz Juntos podemos escapar Vamos los tres a otro lugar Para volver a empezar Rendiré el libre preescolar Y me pondré a trabajar Vos cuidarás el bebé Le cambiarás el pañal Y le darás de mamar Y poco a poco aprenderás El oficio de ser mamá Amén Te felicito Juan Manuel